...quererla y cuidarla. Nos vamos ahora con otro tema porque el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú nos trae algo increíble. El mundo en 3D, con todo lo que es la fotografía etereoscópica que realizó José de Ángelo. Este tipo de fotografía fue uno de los fenómenos visuales de masas más importantes del siglo XIX. Y además, en esta exposición podemos apreciar en algún punto esas primeras fotografías a color. Una exposición muy interesante y para no perdérsela. Hola amigos de Metrópolis, soy Jotin Aspuru, curador de la muestra El mundo en 3D del señor Ángelo, que se inaugura aquí en el Centro Cultural de la Católica. Esta exposición es la crónica de un hallazgo. Nosotros encontramos un archivo, una joyita, un objeto maravilloso, que era un armario que contenía 300 placas estereoscópicas, 300 fotografías de los años 20 en el Perú. Son imágenes que la familia D'Ángelo ha conservado durante 100 años en su entorno familiar y ahora, por primera vez, algunas de ellas se van a hacer públicas en esta exposición. Es muy interesante porque las fotografías estereoscópicas, por decirlo de una manera muy gráfica, son fotografías en tres dimensiones. Son fotografías que en aquel tiempo, para verlas, se metían las fotografías en un visor especial, un aparatito pequeñito, y la gente se trasladaba a ese mundo en tres dimensiones y podía ver las imágenes de esa manera tan potente, digamos. Lo interesante de esta muestra, digamos, la apuesta curatorial de esta muestra, ha sido convertir aquella experiencia de ver las imágenes en 3D, que era una experiencia unipersonal, convertir una experiencia compartida, una manera de mostrar las imágenes, en el sentido de que los espectadores puedan verlas de una manera simultánea, todos a la vez. Para eso hemos diseñado un sistema de cajas de luz y lentes 3D. Amigos de Metrópolis, os invito a ver esta exposición, que espero que sea una experiencia que no olvidéis fácilmente. Bueno, y la familia estuvo guardando todo este material durante muchos años, y es una oportunidad de ver, como dicen, el mundo en 3D, y además cosas históricas muy interesantes, así que no se pierdan esta exposición. Bueno, nos vamos a una pausa, pero antes les cuento que tengo el catálogo de David Le Chepel, fotografías desde 1984 a 2013, y este catálogo lo vamos a sortear, por supuesto, aquí en el programa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muy simple, nos escriban a nuestro Facebook, nos ponen todos sus datos, por favor, DNI y un teléfono para ubicarlos, y de esa manera ingresarán automáticamente al sorteo, que está en el catálogo con todas las fotografías, y también con notas muy interesantes, como una entrevista. Así que, ya lo saben, este lindo catálogo. Me voy a la pausa, no se muevan, porque todavía tenemos mucho más aquí en Metrópolis. Volvemos.